¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? ¿Usted? Muy bien. ¿Eh, doctor? Doctor, doctor, María Claudia. María Claudia. ¿Cómo le va? Qué linda está con este tapado. Ay, bueno, muchas gracias. Ya va a empezar la época de no venir más con esto. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que como usted un poco resfriadita, vio todavía... Cuídate, sí. Sáquate, así estás muy cómodo porque acá hace calor. Gracias, doctor, muchas gracias. Ay, qué bonito. Qué lindo vestido blanco. Ay, le gusta. Precioso. Ay, muy primaveral. La verdad se ve que empezó la primavera, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, me soñaste con aquello de la semana pasada que te había dicho que me soñaras con... con los negros, aquellos que querían el Dunga Dunga o te mataban. No, agachar, que no llegar. Bueno, vos agachar y no llegar. Y el Dunga Dunga quería a los negros. Sí, sí, pero no pudo. Que te salvó Tarzán, que vos te agarraste donde pudiste y... Y de ahí salió el grito. Y de ahí salió el grito de Tarzán. Está bien. Pero no... No me pude... ¿Me apretaste el monito de peluche? Sí, no pude, no pude. No sé. Nada, nada. Pero qué macana. Pero no se crea que todo termina ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Tuve un sueño mucho peor. No me digas. Sí, sí, terrible. ¿Violento? Y violento no, pero bastante erótico. Contame. Contate y contame. No te saqué ni los zapatos porque dos horas pasan volando. ¿Qué? ¿Por qué haces, no sé? Y yo no pienso bañar porque después el pelo mojado me dan la cara enseguida. Pero, doctor, no es un hotel, es su consultorio esto. ¿Te agarré? ¿Por qué me agarró? Por eso lo hice. ¿Por qué? ¿Cómo sabés que es un hotel? ¿Qué dos horas? Uy, que todos los hoteles tienen turno de esas cosas. El turno, pero el turno. Los hoteles normales no tienen... Ah, no, yo iba con mi mamá y mi papá este verano en Mar del Plata, eso es de la Mutual, y tienen turno de quince días, de diez días, y mi papá me decía, nena, no te pases un día más porque nos cobra. Qué bien que zafaste, ¿eh? ¿Cómo saliste del paso siempre? Así que con estas pichas vas a la Mutual vos, con estos tapados. Ay, bueno, esos son del geriátrico. Qué hermosas medias, no las había visto. Ay, te gustan. ¿Pero qué son? Uvitas. Uvitas, mirá las almisetes de uvitas. Uvita, uvita. ¿Oíme? Sí. A ver si veo la parra. No, ¿cómo va a ver la parra? ¿Cómo va a ver la parra? La vid. Si tuviera, si tuviera un ojito, a ver, déjame ver con la... Ay, la vid, la vid. Ah, la vid, la uva. No, la vid, la vid. ¿Qué la ves? Si no es la parra, la entrada a Mendoza. Ay, doctor. Doctor. La ruta. Hermosa. Ay, doctor. Simpática, muy linda. Bueno. Vamos a lo nuestro. Sí, doctor. Contame a ver qué soñaste. Bueno, mi queridita, que yo me acosté creyendo que iba a poder soñar otra vez con Tarzán, porque con lo que me gusta Tarzán, pero no pude. Entonces soñé que era una bailarina de Cancán. ¿De Cancán? Sí, una bailarina. ¿Una bailarina de Cancán? Sí, sí. No, no, no me lo empecé a contar. ¿Por qué? No, no, la ropita. ¿Otra vez? No, es significar lo que soñaste, no puede ser así. Que tu abuela también tiene ropa de Cancán. Sí, tu abuela tiene de todo. ¿La abuela qué era, doctor? Mi abuela era todo. ¿Con quién bailaba tu abuela? Bailó con Lutré. ¿Ah, sí? ¿Te acordás, Llanos? Sí. Siempre andaba a esta altura, Llanos. O sea, que no tenía banquito, él no pedía banquito así. O sea, que Lutré siempre andaba con un banquito, claro. Sí, sí. Porque le gusta hablar de frente. No tengo algo de Lutré, no, mírámela. No, usted más lindo que Lutré. No. Pero él tenía más pelo que yo. Pero muy pequeñín. Pero decía, bueno, anda, ponente la ropita Cancán. ¿Me la pongo? No, qué hice de vergüenza. Pon el calor, que así te va a venir muy bien. Bueno, está bien. Ponétela, quiero verte, así me contás todo. Bueno, así me cura. No tardes mucho, ¿eh? Ay, ¿no tengo que pasar por el manicuro? No, el manicuro ya no está. Anda tranquila. No, no me va a hacer nada, ¿no? No te va a hacer nada, no trabaja más. Gracias. Hasta luego, chao. ¿Por qué vieron los aparatos hoy? ¡No tengo el perfumero! ¡Me he dado con el perfumero! ¡Ahora, nos trabaja más! ¿Qué tal, doctor? ¿Parejo una bailarina de Cancán? Gracias.